Hola mi gente Jordani es una vez más por acá, hoy quiero mostrarles un tutorial de cómo hacer que las baterías virtuales suenen más reales, más vivas, más contemporáneas, así que quédate conectado porque te vas a sorprender. Bien, acá estamos en una sección en Studio One, donde quiero mostrarte dos maneras en que puedes hacer de que tus baterías virtuales suenen mejor, este es el plugin que vamos a estar usando, el instrumento virtual, puedes usar cualquier otro, este es Easy Drummer, es bien sencillo, ¿verdad? Ok, no voy a darle un tutorial de cómo usar este instrumento virtual, pero acá quiero mostrarles cómo suena, así simplemente, con un loop que encontré acá. Ok, eso es sin ningún proceso, no hay ningún plugin acá, ok, simplemente el instrumento virtual, ok, que está procesado aquí, en el mixer, solamente, y un loop que encontré acá, solamente eso. Una vez más. Bien, suena bien decente, pero queremos que suene mejor, por eso estamos acá. Ok, el primer método que les voy a enseñar es un método fácil, sencillo, y es añadiendo un instrumento virtual que tenemos acá, que se llama Impact, pero acá, ups, ok. Ok, este es el Impact, ¿verdad? Entonces, lo que hice fue buscar, abrir un instrumento virtual con el Impact, y acá encontré un loop, ¿verdad? De, déjame encenderlo, de un kick, y lo arrastré acá al C, que es Do, cuando buscamos acá en la batería, ¿verdad? Y tocamos el piano, esa es la nota, de Re, este es Do, entonces, ¿qué hice? Copiar, ¿verdad? Acá, esta es la misma batería, la misma batería, lo que hice fue copiar, simplemente el Snare, solamente el Kick y el Snare. Primero, vamos a procesar el Kick, ok, y copié este Kick, lo tenemos aquí, y como es separado, me dio la posibilidad de procesarlo con un EQ, solamente le di un poquito de aire aquí, y este EQ viene por default, aquí en Studio One. Entonces, vamos a escuchar, como suena la batería sin nada, acá, va a apagar todos los plugins. La batería sin nada, ok, vamos a ponerle el Kick con el EQ, encendemos. Ya tiene un poco más de punch, ok, entonces, el mismo método lo apliqué al Snare, ok. Abrí otro instrumento virtual con, que acá, este es el Snare, le bajo un poquito el tono, y le puse también, perdón, este es un Room, ¿verdad? Entonces, lo que hice fue copiar el mismo Snare que tenemos acá, midi, lo copié aquí, ¿verdad? Aquí, y aquí, el Room, la habitación. Entonces, ponemos eso solo, suena así, más un EQ, para quitarle un poco de resonancias, ok. Y le añadí un Reverb, este viene en Studio One, ¿verdad? Así suena. Entonces, ponemos todo junto. Ok, perfecto. Ya suena mucho mejor. Y como lo sabemos, vamos a ir al que está sin procesar. ¿Verdad? Realmente suena como si fuera otra batería. Entonces, ¿qué más podemos hacer? Vamos a enviar esto a un Boost, ¿verdad? Que yo le puse número uno, Boost One, y le voy a añadir un compresor para comprimir todos los elementos de la batería juntos. Este es de Studio One también. Un preset que viene acá, se llama Drum Bass. Entonces, simplemente le ajusté el Trejo. El Trejo. Apagado. Encendido. Suena más en tu rostro, más en your face. Suena mucho más presente. Ok. Ese es el primer método que quería mostrarles. Desde una batería sin procesar, puedes procesarla usando este método. Añadiéndole capas a la batería. Y, obviamente, aquí le bajé un poco el volumen a los elementos del instrumento virtual. Para que no resalten tanto, sino que sean los que yo quiero que resalten. Entonces, de esa manera podemos tener varios sonidos en la mezcla que estamos haciendo. Este otro método consiste en que tenemos la misma batería. Y lo que vamos a hacer es, vamos a ir al instrumento virtual y tiene esta pestañita aquí. Y entonces, podemos seleccionar aquí estas ventanas que vienen a los canales. Vas al mixer y le dices dónde quieres que salga tu instrumento virtual. El kick por el 2, el 3, el 4, el hi-hat, el tone, el 5, etc. Y de esa manera tienes aquí todos los instrumentos separados. Y puedes comenzar a procesarlos. Ok. Este es el kick. Vamos a ver el kick. ¿Cómo suena? Y sonaba antes sin los plugins. Uff, la diferencia es grande. Estoy usando acá el SSL, haciendo un poco de ecualización. No mucha compresión. Y tengo ecualizador aquí, el Pro-Q dinámico. Que me está ayudando con el punch y quitando un poco de resonancia. Ok. Seguimos al snare. Y vamos a escuchar cómo suena ahora. Ok. ¿Qué le hicimos? Aquí tengo este plugin, el trigger. Que ustedes o lo pueden comprar o pueden bajar una versión gratuita que tienen. Lo que es un poco limitada. Pero, les da la opción de poder añadir un sample. Que pueden conseguir de una batería real. Como en este caso. Y aquí tengo el sample que voy a usar. Y este es el run. ¿Verdad? Aquí los tengo ecualizados. Como quiero que suenen. Y lo tengo a un 68%. Pruebo ahora. Le pongo un poco de EQ. ¿Verdad? Para que le dé ese aire. Y le tengo un reverb también. ¿Verdad? Ok. Si lo apago, ¿cómo sonaba antes? Suena. Suena horrible antes, ¿verdad? Suena horrible. Pero ahora suena mejor. Ok. Vamos a ponerle esto. Ok. Entonces, tenemos el kick y el snare. Si lo ponemos con el instrumento, con lo demás, lo mismo hicimos en todos los otros canales. Tengo aquí el SSL en todos los canales. Lo único que estoy añadiendo de más aquí es para los cymbals, los platillos. Estoy añadiendo el sub. Que simplemente lo que esto está haciendo es suprimiendo resonancias de los platillos. Entonces, tengo acá un boost igual que el otro. Si le damos aquí. Tengo ahí todos los instrumentos. Pero, ahora estoy poniendo este, se llama Little Radiator. Que lo que hace es añadir distorsión. Mire. Demasiado. Un toquecito le añade ese color que andamos buscando. Y tengo también otra vez, pero en este caso es el compresor del boost. Que es el SSL también. Y miren como suena. Voy a quitarle los plugins. Y mire eso. Se los voy a poner. Y ya está. Y ya está. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado y que les haya servido de mucho. Dios les bendiga. Nos vemos. Y ya está. Y ya está. Y ya está.